...tenganos de pelear, en el choqueira y en el giro, se me hace un excedente de la... ...con el colorado que se puede apagar al mar... ...alguien está bonita, me vas en la almadrita... ...con todas tus fuerzas, míralo hasta la... ...el Jesús, el Jesús, miro... ...el Jesús, miro... ...el Jesús, miro... ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.